... Muy buenos días y bienvenidos a nuestro repaso por el año 1993. Somos... Cristina Alestado Teresa Montiagudo Mariano López Y nos vamos a encargar de darles un repaso por los días... 2 de mayo 7 de mayo Y 14 de julio ¡Comenzamos! Breaking news It's time! German citizen suits three partners Grapo has headquarters at Torero 716 years terrorist San Juan de los Panets crime Devastating earthquake in Japan Spanish clerk ran away when the doctors slept 3. Elección campaigns start 21st Laudrup still to come Díaz Sri Blanca president Bruce Springsteen starts a Spanish tour at Vicente Calderón Un alemán mata tiros a tres de sus socios Werner Mietemeier, un hombre alemán de 40 años, ha acabado con la vida de tres personas, dos alemanes y un austriaco, presuntamente sus socios. El primero de ellos fue asesinado en la localidad de Fallón tras recibir seis balazos cerca de las 8 de la mañana. Pocos minutos después ha aparecido muerto otro hombre alemán de 46 años en la puebla de Masaluca. El cadáver se encontraba dentro de la caravana donde dormía en un camping junto al río Ebro. Más tarde se descubría el tercer cuerpo de un ciudadano austriaco, dentro de su lancha atracada en el embarcadero de la urbanización de Río Mar. Después de cometer dichos crímenes, el supuesto asesino ha protagonizado una espectacular persecución policial por las provincias de Tarragona y Zaragoza, hasta que las autoridades de Fraga han logrado detenerlo alrededor de las dos y media del mediodía. Los grapos se escondían en Torrero. Los terroristas que atentaron contra una furgoneta de Prosegur el pasado 7 de abril vivían en la calle Alicante del barrio zaragozano de Torrero. La policía encontró en el interior de la riñonera de la fallecida miembro de los grapos, Isabel Santa María del Pino, la dirección, el teléfono y las llaves de la vivienda. Al parecer los integrantes del comando habitaron en este piso durante un mes y siete días y ninguno de sus vecinos sospecharon de ellos. No eran inquilinos problemáticos, sino más bien educados y discretos. Lo único que les resultó extraño es que dejaran el piso el mismo día del atentado. La policía declara que es probable que haya un segundo piso en las fuentes, debido a que se ha encontrado un coche de lavanda en la calle Roger de Tur. Los grapos llevan actuando en Zaragoza desde los años 80 y el último piso branco encontrado en la capital aragonesa estaba situado en la calle Tenor Fleta. Se cree que desde ahí se preparó un intento frustrado de atraco a un furgón de Prosegur el 21 de julio de 1991. 716 años para el terrorista del atentado de San Juan de los Panetas. El fiscal de la Audiencia Nacional pedirá para el terrorista francés Henri Parot 716 años de cárcel en la sesión que se producirá el próximo miércoles. Parot está acusado de ser el miembro del comando itinerante de ETA que a principios del año 1987 atentó en la capital aragonesa contra un autobús del ejército en el que viajaban oficiales de la Academia General Militar. El terrorista galo que ha condenado a cientos de años por otras acciones de similar calibre se enfrenta a 764 años en total en una semana en la que tendrá que acudir a tres juicios. El fiscal narra en sus conclusiones provisionales como Parot siguiendo las indicaciones del entonces jefe del grupo terrorista Francisco Mújica Garmendia Paquito aparcó una furgoneta cargada de explosivos en la acera de la céntrica iglesia de San Juan de los Panetas en la plaza de César Augusto de Zaragoza. Para conseguir que la carga tuviera una proyección más mortifera Parot estacionó el vehículo con las dos ruedas delanteras sobre la acera. Después en Letarra se separó unos metros de la furgoneta y esperó a que pasara el autobús militar para accionar el mando a distancia que hizo explotar los 50 kilos de amonal junto a los 100 de metralla. El fatal desenlace acabó con el fallecimiento del comandante Manuel Rivera Sánchez y el cabo conductor del autobús Ángel Ramos Amedra. En el suceso también resultaron heridos otros 25 ocupantes del autobús y 16 civiles que se encontraban en las zonas adyacentes. Terremoto desolador en Japón. Por lo menos se produjeron alrededor de 80 muertes, 240 personas han desaparecido y centinares resultaron heridas en el terremoto que la noche pasada azotó el norte de Japón. El terremoto provocó una devastadora amarejada y a falta de confirmación oficial el número de víctimas puede aumentar. El terremoto de 7,8 grados en la escala de Richter afectó el sur de la isla de Okaido y otras zonas cuando el reloj marcaba a las 10 de la noche. El epicentro fue localizado a 48 kilómetros bajo el mar del Japón. Este se encuentra a 67,2 kilómetros de la localidad afectada, pero no llegó a Tokio situado a 840 kilómetros del epicentro. Sin embargo, los gigantescos tsunamis azotaron las costas de buena parte de Japón y destruyeron 28 pesqueros de la costa de Corea del Sur. También ha afectado a zonas limítrofes con Rusia. Este terremoto se ha convertido en el más trágico en Japón en la última década. Pero este no es el único desastre natural que se ha dado en Asia. También podrían haber muerto unas 200 personas en China y en India a consecuencias de las inundaciones y las riadas causadas por las lluvias torrenciales monzónicas que azotaron a estos países los últimos días. El misionero español Bernardo Blanco se escapó mientras sus secuestradores dormían. El religioso fue secuestrado en Filipinas por musulmanes armados el pasado 18 de marzo. Blanco vivía en un agujero de 4 metros de alto, 3 de ancho y 2 de largo, que compartía con 8 de sus raptores. El comando que le secuestró estaba formado por 11 hombres que empuñaban fusiles. Finalmente, en la madrugada del pasado miércoles, tras darse cuenta de que sus guardianes dormían, decidió escapar y llegó a un puesto de soldados filipinos situado a 20 kilómetros de distancia. Cuando ayer las tropas filipinas intentaron acercarse al escondite de los secuestradores, se produjo un tiroteo que se saldó con la muerte de dos soldados, dos secuestradores y al menos una decena de civiles heridos. Bernardo Blanco ha declarado que volverá a España para descansar y que no descarta volver a Filipinas, lugar en el que reside desde hace 18 años. El próximo día 21 comenzará la campaña oficial. En estas elecciones, la campaña electoral oficial durará 15 días para que los partidos reduzcan sus costes con respecto a otros comicios. La campaña comenzará el próximo día 21 y se alargará hasta el próximo 4 de junio. La jornada de reflexión se realizará el día 5. A continuación, relatamos los hitos más importantes del proceso que llevará a las elecciones generales. En primer lugar, los ayuntamientos, de los días 13 al 15, enviarán a sus vecinos las notificaciones de que han sido escogidos para ser presidente de mesa. Podrán reclamar esta decisión desde el día 16 hasta el próximo 22 de mayo. El voto por correo puede solicitarse a las oficinas de correos desde el pasado 13 de abril hasta el día 27 de mayo. Del 17 de mayo al 2 de junio, la población podrá ejercer el derecho si se encuentra en España. Los residentes en el extranjero tendrán que decidir su elección antes del día 17. Las candidaturas presentadas deberán aparecer en el Boletín Oficial del Estado el próximo 11 de mayo. La Junta Electoral de Zaragoza repartirá entre las candidaturas locales los sitios donde podrán celebrar sus actos electorales el próximo día 14. El día 6 de junio será el día en el que los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto en su mesa electoral. El escrutinio de los votos se realizará por la Junta Electoral Provincial entre los días 9 al 12 de junio. Los cargos electorales serán proclamados el día 18 de junio y a partir de esa fecha se iniciará el proceso para presentar las posibles reclamaciones que surjan. La cesión del jugador danés de la Fiorentina, Brian Laudrup, se pone aún más difícil para el Real Zaragoza. El entrenador del club recién descendido a la Serie B italiana, Salvatore Giuliani, declaró ayer un nuevo retraso del futuro del jugador y que hasta mañana no se tomará ninguna decisión. La familia del jugador opta por el equipo de la capital del Ebro, pero cada minuto que pasa se va desechando esta posibilidad. Las opciones de Laudrup, tras su negativa rotunda a jugar en la Serie B, son el equipo maño o el torino. También se rumoreaba que el Milán estuviese interesado en hacerse con sus servicios, pero tras el fichaje de Radofiu ya ha dado por cerrada su plantilla. También el Colonia realizó una buena oferta a la Fiorentina por el jugador, pero fue rechazada porque su mujer se niega a vivir de nuevo en Alemania. Desde el club zaragozista guardan silencio y esperan con incertidumbre la resolución de este caso de una vez por todas, aunque el director general del club, Javier Paricio, dijo que en estos momentos reina más el pesimismo que otra cosa. Muere en un atentado suicida el presidente de Sri Lanka. El presidente de Sri Lanka, Antiguo Ceilán, Renashinge Premadasa, ha muerto cuando un suicida ha hecho estallar un poderoso artefacto durante una marcha celebrada con motivo del Día del Trabajo, según han informado las autoridades. Premadasa había asumido la jefatura del Estado en enero de 1989. Cuando el desfile discurría por un barrio comercial en el norte de la capital, un individuo todavía sin identificar se ha aproximado al presidente y ha hecho estallar los explosivos que llevaba pegados a su cuerpo, según ha informado la agencia oficial ceilandesa Lankapunga. Mientras el presidente supervisaba los detalles del desfile, el individuo ha hecho estallar los explosivos, según el portavoz del presidente Evans Corning. Premadasa, de 69 años, ha sido alcanzado lleno por la explosión y ha fallecido poco después en el hospital, según fuentes de la policía. Bruce Springsteen inauguró anteayer su gira española en el Vicente Calderón. Pese a no haber conseguido llenar el estadio por completo, el boss descargó toda su fuerza sobre el escenario durante algo más de tres horas y media. Con una puesta en escena sobria y una vestimenta sencilla de color negro, Springsteen y su banda lograron poner en pie a todos los asistentes entonando canciones de sus dos últimos trabajos durante la primera parte y temas clásicos durante la segunda. El cantante demostró su valía y saltó al público y solo abandonó el escenario durante el descanso. Al final del espectáculo, tras todo un esfuerzo y con la camisa rasgada, Bruce Springsteen regaló a su público 30 minutos de vices, un sueño que todos recordarán para siempre. El club atlético Sasuna va a jugar la Champions League. Compartía. Para, para. Para, para, para. Muy buenos días y bienvenidos a nuestro repaso por el año 1993. ¿Qué es el nuevo? Gracias. 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 Gracias.